¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yeah, yeah, yeah! Tiene un grito de atrás de todos los que creen que Argentina no para, Argentina no para, ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, shit! ¡Echo y dicho! ¡Está lo que digo! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El trincante del lado! ¡Mira abajo! ¡Ahhh! 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 ¡Quieres cerrar! ¡Me corro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver games de sin점! ¡Eeat! ¡Me corro! ¡Y duro! Pada, gente, el bebo y cuantestos son por las gridas, todo el suelo no para, nada contamina, y no me llamaba contened amor de miami, que China no para, ¡No para! ¡No para! ¡No para, Kerry no para,打 23, no para! ¡ without them apres, no digo! ¡Vamos, vamos! Y que todos dicen vamos para Argentina Argentina no para, no para Argentina no para, no para Argentina no para, no para Argentina no, venga, venga Argentina no para Como las manos se disparan Nosotras disparamos la palata Argentina no para Este rato es mi sol y la gente lo sabe Lo ama y lo pasa y lo hace muy bien Argentina no para, no para Argentina 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 no para Sabemos quién está, aquí nos vemos Está llenando el chile que es supremo Haciendo lo que chile y mandando el lugar Saliendo con la clase particular de fijar Así nos vamos abajo, mirá, cobramos fuego En esto somos nuevos, en esto somos magos Mirá que más te explotó, es que viste su arte Grisate, extremizante, y ya te cuyo amante Y ahora te metiste, ven, oh no No me sentiste, ya ya te metes, bro No me sentiste, ya como se sabe De la C7S8, naturalizó Rima conmigo, que todo está fina Palabra chaca y la combina El grito de todos que esto es para Argentina Argentina no para, no para Argentina no para Argentina no para, Argentina no para Argentina no para, Argentina no para Mamá toca, no para Bueno, ay, buen aplauso ¡Muy! ¡Claro!